Música Última hora se aparece fantasma de Super Porky en su funeral No te vayas todavía, te vamos a extrañar, México El día de hoy fue el funeral de Super Porky, el gran luchador Quien ha tenido grandes éxitos en la lucha libre Sin embargo, el día de ayer te informamos en tus canales hermanos Hola soy la Feli Chisme Express TV, que falleció Lamentablemente falleció a los 56 años de edad Super Porky, el luchador de los niños, se fue Y a través de las redes sociales filtraron fotografías De su funeral Lo despidieron con lágrimas y aplausos Por favor Super Porky, no te vayas todavía Sin embargo, algo llamó la atención Pues en las fotografías que tomaron de su funeral Parece ser que Super Porky se apareció para despedirse De todos sus amigos y de todos sus fans Imágenes exclusivas que te mostramos aquí en tu canal Si aparece fantasma de Super Porky en funeral No te vayas todavía Después de su funeral, Super Porky será llevado Al cementerio donde descansarán sus restos Y es que el luchador mexicano ya no está con nosotros Falleció debido a que su cuerpo ya no soportó A través de las redes sociales y medios de comunicación Aún no han dicho qué fue la causa de su fallecimiento Qué fue lo que sucedió No han dado declaraciones Pero nosotros estaremos, por supuesto, llevando el seguimiento De lo que sucederá Pues así fue cuando Super Porky se apareció En pleno funeral No te vayas todavía Eres grande Revelaron los medios Super Porky ahora se encuentra descansando Y como siempre nosotros Estaremos al pendiente de lo que suceda Ya que él no se encuentra con nosotros Falleció Y se encuentra descansando en paz Ya no está con nosotros Más sin embargo, la noticia ahora está conmocionando a México Pues el famoso luchador siempre fue reconocido Inclusive por sus batallas y peleas con el perro aguayo Ahora esperaremos qué es lo que sucederá Pues Super Porky ya no tenía actividad Más sin embargo, era querido por todo México El luchador Super Porky también tenía grandes batallas Inclusive, él pesaba alrededor de 130 kilos Y aún así, luchaba y era famoso en la época de la lucha libre Super Porky descansa en paz Sus amigos luchadores escribieron palabras de aliento A través de las redes sociales Diciéndole que descanse Por favor, no te vayas todavía Eres muy joven para irte Tienes que salir adelante Fuiste buen hombre Vuela alto Super Porky no aguantó Y el día de hoy falleció Hace apenas unos minutos Sin embargo, nosotros te mostramos lo último en noticias y tendencias del espectáculo Noticia de última hora y de último minuto Super Porky ya no está con nosotros Pedimos oraciones a nuestros suscriptores Para el descanso eterno De luchador Super Porky descansa en paz Te vamos a extrañar Comentaron sus amigos en las redes sociales Quien ahora el luchador se encuentra descansando Después de lo que pasó Estaremos al pendiente Sobre el deceso De su familia Te estás perdiendo de nuestro nuevo canal Chisme Express TV Gracias por suscribirte Cada vez somos más en el canal Estas son las noticias Eric Rubín le es infiel a Andrea Legarreta con su amiga Revelan carta póstuma de Eduardo Capetillo Antes de partir Fuiste buen hombre Frida Sofía felicita a su papá En este el día del padre Gracias por todo papá Por ser el mejor Suscríbete a tu canal Chisme Express TV Yadira Carrillo Va a comprar ropa en el tianguis Solo para esto me alcanzan Las mejores ¡Suscríbete a tu canal!